CIMA IQUITOS Sigue adelante con la construcción de las Pías Río Ucayali 1 y 2. En el Centro de Operación de Iquitos, el CIMA IQUITOS sigue avanzando con la construcción de las dos plataformas itinerantes de acción social, Pías Río Ucayali 1 y 2, a la fecha se culminan los módulos 2 y 8 de ambas embarcaciones. Las Pías cumplirán funciones de atención médica. Salud Preventiva e Inclusión Social, además, llevarán a cabo acciones para la prevención del COVID-19, acercando los servicios prioritarios del Estado a más de 100.000 personas de 766 comunidades nativas. La construcción de estos proyectos permite el fortalecimiento al desarrollo y la reactivación económica de la industria naval en la región, brindando tecnología de calidad con mano de obra nacional. Cumpliendo con estándares y procedimientos que permiten contribuir con el desarrollo socioeconómico de nuestro país. Con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad de vida de 766 comunidades amazónicas se sigue con la construcción de dos nuevas plataformas itinerantes de acción social, Pías. Que navegarán por la cuenca del río Ucayali para acercar servicios prioritarios del Estado a familias de 17 distritos en las regiones Loreto y Cayali. Las Pías formarán parte de las campañas de acción social que se desarrollan en la Amazonía. La Pías Río Ucayali 1 navegará hasta llegar a 18 puntos de atención en la provincia de Coronel Portillo, Cayali, mientras que la Pías Río Ucayali 2 llegará hasta la provincia de Requena, Loreto, para atender a pobladores en 26 puntos de atención. La construcción de estas embarcaciones, Pías Río Ucayali 1 y Pías Río Ucayali 2, estarán a cargo del Servicio Industrial de la Marina Iquitos, CIMA, como parte de la gestión articulada entre el MIDIS, mediante el Programa Nacional País, y el Ministerio de Defensa. Como parte de las campañas de acción social que facilitarán que cerca de 100.000 personas tengan acceso a atenciones en salud, a la identidad y a servicios de pagaduría, entre otros. Se prevé que ambas plataformas entren en servicio en el 2024. Cabe resaltar que El presupuesto para financiar la construcción y equipar estas embarcaciones es de aproximadamente 32 millones de soles. Además, Estas plataformas se sumarán a las 10 Pías que el Programa País ya viene gestionando en la Amazonía y el Altiplano para acercar servicios prioritarios de manera fluvial y lacustre a través del trabajo articulado con la Marina de Guerra y demás entidades del Estado.